Hola amigos, bienvenidos a mi página oficial. Estoy feliz de poder compartir con ustedes esta idea que se llama Bate Papo. ¿En qué consiste? En que ustedes hagan preguntas y las suban a YouTube y después manden la liga o el link a esta dirección. Yo voy a escoger las preguntas más interesantes periódicamente y les voy a dar respuesta aquí a través de esta página. Pero estén pendientes porque también va a haber entrevistas, entrevistas con los actores, con las personalidades que de alguna manera estuvieron o están ligadas al programa número uno de la televisión humorística. Y también habrá concursos, concursos de memorabilia donde tú podrás hacerte acreedor a un premio. Y no importa en qué lugar del mundo estés, solamente aquí a través de esta página podrás accesar a todo esto. Habrá también videos, habrá también sorpresas, pero yo espero muchas respuestas de todos ustedes. De manera que su participación es fundamental. Estén pendientes porque bate papo, va viento en popa. Así es que como dice el Chapulín, síganme los buenos.